Gracias por tus comentarios. No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Por favor, regálenme un like. Doy un fruto muy sabroso y al gusto lo hago feliz. Siéndrame, cuídame, riégame y verás. Y verás, y verás que tu fruto comerás. Siéndrame, cuídame, riégame y verás. Y verás, y verás que tu fruto comerás. Y verás, y verás que tu fruto comerás. Soy conmigo, soy la planta, no me vayas a olvidar. Yo te siento y si me tocas, no me vayas a arrancar. Quedo insulto y otra cosa, ya que estoy para ayudar. Quedo insulto y otra cosa, ya que estoy para ayudar. Siéndrame, cuídame, riégame y verás. Y verás, y verás que tu fruto comerás. Siéndrame, cuídame, riégame y verás. Y verás, y verás que tu fruto comerás. Y verás, y verás que tu fruto comerás.